¿Qué es la vía de cofradía? Cine interna, también el área de ginecostetricia y también pediatría y también está el servicio de psicología. Con los tres macro distritos y los 13 centros de salud que manejamos a nivel municipal alcanzaremos cerca de 400.000 consultas que es el 40% de la población de San Pedro Sula considerada en un millón de personas. A futuro estaremos dando los servicios de rayos X que son el área de imágenes y también el laboratorio y también contaremos con otro tipo de servicios como es el odontológico. Es magnífico, nos gusta porque ya no podemos movilizarlos hasta San Pedro porque es algo importante y gracias al Señor se hizo este macro para muchas personas que necesitamos en veces algo de emergencia. Entonces venimos ya aquí, ya no vamos a ir hasta el Catarino o a Leonardo. Para mí es algo bien importante para todo el sector de cofradía. Para mí está excelente que hayan traído esta cofradía. Un magno proyecto que pues estaba abandonado pero vino él y hizo todo por nuestro sector, por nuestro pueblo. Para que estemos bien acá con este gran edificio y proyecto le damos muchas gracias al alcalde la verdad. De mucho beneficio para la niñez y para la adolescencia y también para todo lo que son de la tercera edad. Así que muchas gracias al alcalde y gracias a Dios por estos momentos. Estamos viendo mucha inclinación de parte de la población sanpedrana a poder visitar lo que son los macro distritos de salud en vista de que las atenciones son mejores y siempre tenemos medicamentos en nuestros macro distritos. ¡Gracias!